Shalom, así es de que continuamos, después de una pausa Habla Rastafari Fellowship y Rastafari Fellowship II Así es que al parecer esta va a ser la tercera parte a nuestra sorpresa Que creíamos que íbamos a ser capaces de traer al frente el estudio En relación a fines con tan solo una presentación Pues no cambia nada, sino que nos sentimos agradecidos De que se ha extendido esta enseñanza Porque nos ha traído al frente bastante material Digno de ser llamado útil Junto con otras cosas las cuales características Pues no está en nosotros designar Continuando con fines Veamos aquí Finalizamos y estoy correcto Hablando del pasar la simiente por el fuego Amolok Bien, así podemos continuar Pero antes pues gustaríamos compartir un poco de arte Lo cual es lo más cerca que podemos nosotros pues relacionar al tema que presentamos Fines Ahora Este trabajo fue muy temprano en nuestra experiencia Es una representación de Edus Gheorghe San Jorge Sobre el caballo blanco Sobre Israel La fuerza La primera fuerza motriz El arranque a la carrera Que todos debemos determinar Con la misma fe que se nos entregó Del principio Es decir, al final Lo cual dio luz al principio De una lucha, una pelea Que se debe pelear Con ferocidad y gran violencia Es decir, no física pero espiritual Para derrotar a las fuerzas del mar Así que nuestra justicia Se iguale o supere A la justicia de los fariseos Y los escribas Que al extinto Los llevó su justicia Que crucificaron al hijo del Dios viviente Ahora nosotros a crucificarnos a nosotros mismos Y derrotar O al menos sostener al dragón En su posición adecuada Al cabo todo sirve propósito Porque la creación es perfecta y es buena Hay que utilizarla de tal manera Quien Quien pasea sobre quien Vemos en relación Vemos en relación la historia con Balaam Como su Su ¿Cómo se dice? Su burro No burro Su asno Que es femenino En la palabra hebrea Su asna No sé si se diría de esa forma Pero Creo Entienden lo que digo Como Ella Siendo sobre quien El hombre montaba Resultó ser quien guió A este Quien Quien era ciego No pudiendo ver las cosas Que Que en En una situación O circunstancia adecuada Correcta Como Como debe ser Según la El orden de la creación El mono debe de manejar El automóvil Más vimos que el automóvil Fue más firme En su pureza Y pudo ver La destrucción que le esperaba Al mono Pero en este caso En la primera fuerza de la trinidad Entonces podemos Subirnos A nuestro A nuestro caballo O nuestro Nuestra Nuestro carro Nuestro coche Nuestro automóvil A través del cual Navegamos la experiencia Blanco en su purez Y con la lanza Que derrota A la mentira Al sentido Confuso Al sentido Engañoso Y pues Ejecutamos No venganza Más justicia Establecemosla Sobre La tierra Ahora A continuar De tal manera Que nos dirigimos Como lo hemos hecho Al libro De los números Capítulo 25 Habla Raz Alonso Teferri Reportando para la sociedad León de la tribu de juda Por si acaso No lo mencioné La fecha Es domingo Julio 31 2016 Son las 8 con 17 minutos PM Y reposó Israel en Sitem Y el pueblo Empezó A fornicar Con las hijas De Moab Las cuales Llamaron al pueblo A los sacrificios De sus dioses Y el pueblo Comió Inclinose A sus dioses Y allegose El pueblo A Baal Peor Y el furor De Jehová Se encendió Contra Israel Y Jehová Dijo a Moisés Toma todos los príncipes Todos los Nasri Todos los Los nazarenos Todos los Rastafari Cabezas espirituales Del pueblo Y ahorcalos A Jehová Delante del sol Y la ira Del furor De Jehová Se apartará De Israel Que curioso Ahórcalos Sobre El brazo De quien Está sobre El pescuezo Del enemigo Judah El león Conquistador De la tribu De Judah Si no estoy equivocado Eso lo podemos Encontrar Por referencia Al libro De Génesis Capítulo 49 Y nomás Por Librarnos De duda alguna Quizás Nos dirijamos A esa dirección Y por qué no Libro De Génesis Capítulo 45 Veamos aquí Quizás Empecemos Con el Con El Versículo 8 Judah Alabarte A tus hermanos Tu mano En la serviste Tus enemigos Leo un poco Distinto Sin embargo Creo que Que Es La misma Significancia Vamos a revisar Rápidamente Aquí el inglés A ver Qué es lo que Lo que recibimos De él Dice Judah Thou art Whom thy brethren Shall praise Thy hand Shall be In the neck Of thine enemies En el inglés Dice el pescuezo Quizás en el hebreo Diga algo distinto Más No es la única Circunstancia En donde Encontramos esto Así es que Vemos la conexión Profecía Cumplida Si es que Es así como Está escrito Manifestado En nuestras Experiencias Como individuos Es decir En nuestras vidas Personales Incluso Debe serlo En el sentido Colectivo También Pero Continuemos Y Ahórgalos A Jehová Delante del sol Y la ira Del furor De Jehová Se apartará De Israel Ahórgalos Cuélgalos Quizás Sobre Un árbol Quizás Sobre el madero La madera Quizás La crucifixión De las cabezas Espirituales Y ser reemplazadas Frente al sol ¿Quién es el sol De justicia? Pues el sol De justicia Es Nuestro señor Negro y salvador Yeshua HaMashiach Y Jesús Cristo Pero Pero A la vez Es El Amado Ejaj Selassi Entonces ¿A cuál es? Pues una expresión Del mismo ser Cuando uno está arriba El otro está abajo Y el otro está abajo Cuando el otro está arriba No es decir Que ninguno Está apartado De su lugar Más somos uno Donde esté él Estamos nosotros En quien somos uno Pero la reflexión Y la autoridad Bajo la cual Es manifestada Cada personalidad Está de acuerdo A su tiempo Y a su medida Y ejecuta En el más alto sentir Su responsabilidad La cual es atribuida A él Aunque ambos Cumple Y ambos cumplimos Y debemos Colectivamente cumplir Todo el libro De principio a final El final revelado A nosotros Del principio Que el volumen De las escrituras sagradas Sean escritas De nosotros Aunque esto debe Llevarse a cabo De todos modos Hay énfasis En las autoridades Del personaje Y su responsabilidad En la cual Da más luz A ciertas características Las cuales cumplen En el extento Más Profundo Y más completo Respecto al espíritu Y profecía En relación Al tiempo En el cual Se demuestra La revelación De él mismo En nosotros Y a través De ellos Y a través De los quienes Somos uno Somos Y seremos Siempre lo hemos sido Ajadú En unión Perfecta unidad Ahora ¿Qué es decir esto? Cuélgalos ¿Y quién reemplazamos? Si es que somos Colgados como Rastafari Como cabezas espirituales ¿Quién es de reemplazarnos? Pues Cristo Jesús Quien ha sido puesto Por cabeza Sobre nosotros Y nosotros Continuamos siendo Cuerpo A él Sentados En la autoridad Sobre el trono De Rey David A través de Salomón Y Máqueda De Sheba De Etiopía Es decir El amado Ejercelasi Nuestro padre Quien nos ha entregado Por Por heredar Su Trono Ahora Veamos aquí ¿Qué más tenemos En nuestros apuntes Para continuar Con la presentación Zimri Interesante Porque el nombre Zimri Pertenece Al canto Al cantar Pero en algunas Situaciones No hacemos Canto Santificado Vamos aquí Versículo 12 Por tanto Diles He aquí Yo establezco Mi pacto De paz Con él Y tendrá Él Y su simiente Después de él El pacto Del sacerdocio Perpetuo Por cuanto Por cuanto Tuvo Celo Por su Dios Y hizo Expiación Por los hijos De Israel Y el nombre Del varón Muerto Que fue muerto Con la Madianita Era Zimri Hijo de Salú Jefe de una Familia de la De Simeón De Simón Interesante Ya hemos hablado Acerca de Salú En la relación A Shalom Ahora Zimri Que podemos Aprender De Zimri Pues Nada nuevo Que casualidad No la música Y como Mientras Presentábamos Una de las otras Partes de este estudio Fuimos interrumpidos Pero de Voluntad divina Y se nos informó Que Que había Un teclado Un piano Eléctrico Que podía estar Que debíamos Pues Poner a la prueba Para ver Cómo funcionaba Y aquí está A nuestra disposición Entonces Hablamos Acerca De Nuestro Testigo Es decir Testificamos A ese sueño Que tuvimos Con Jalice El primero Ya hace tiempo Pero creo que Fue el año Pasado Y testificamos Cómo Cómo sucedió El sueño Y nos explicamos Cómo no Nosotros Intentamos Decir Que vemos Cosas Ni nada Fue un sueño Como Muchos Los tenemos Pero Esta fue la única Ocasión En donde Su majestad Imperial Que le llamaba Ejercela Casi Estuvo en él Y Como dijimos Para no alargar La historia Nos subimos A una avioneta Que flotaba Sobre el agua Es decir Aquellas avionetas Que son capaces De Aterrizar En agua Y Bordamos La nave Pequeña No vimos Un piloto Solo Nos dimos cuenta Que su majestad Estaba sentado Frente a nosotros Nosotros tomamos Asiento Atrás Y le explicábamos Por qué ya no queríamos O por qué habíamos dejado De tocar con ese grupo Con el que estábamos tocando Le tratábamos De hacer entender Mientras él veía Hacia el frente Silenciosamente Nomás con una cara De contemplación La cual La expresión O pensamiento No podemos Aplicar a ella Porque pues sería Injusto Siendo que no 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 tenemos Indicación O evidencia Para sostener Ninguna Opinión personal Más Una cara seria La cual se podría Interpretar De distintas formas Pero nosotros Aferrados A demostrarle O a O a explicarle Cómo Es que no Y hablando de la música Porque antes de Dirigirnos Hacia el norte De California Nos empezamos A comportar De una manera Común Es decir En nuestra participación Con compañeros Quienes ya conocíamos A quienes fui yo A testificarles Acerca de Rast Teferri Y pensando yo Que quizás Si algunas personas Hubieran de entender Fueran estos Quienes tenían Dreadlocks Quienes tenían Rastas Quienes Se sabían Las letras De todas las canciones El reggae Quienes tocaban El reggae Quienes Fueron Parte En parte Individuos A través De quien Yo siquiera Fui iluminado En respecto Que siquiera Es Rastafari Porque antes De Rastafari Era el reggae Y entonces Pues nada nuevo Esta es la gente Que como toda otra gente No quiere saber Nada Respecto a la verdad Porque ellos Están para Aprovecharse Y no para Ser de servicio Y A que va todo esto Pues vean la conexión Zimbri Significa el canto Pero a quien cantaba A quien le cantaba Porque a Era Maui Halsel Hace muchos Ya no le cantan Mas No los Detiene De aprovecharse De que Utilizando su nombre Bendiciones Les llueve Ahora vemos Festivales de reggae Que son una ridiculez Que son una vergüenza Que son unos escenarios De 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 idolatría De Sexualidad Del mal De De Todo menos Aunque Dicen el nombre Jalicelasi primero Aunque están las canciones El espíritu Está muerto Porque no recibimos A Cristo Jesús Y es necesario hacerlo No hay otra forma Pero lo que si es seguro Que los billetes Se siguen acumulando Mientras uno dice Ah pues feliz cumpleaños Jalicelasi primero Que significa Y que nos ha dado Por instrucción De acuerdo a Nuestra responsabilidad Y la forma que debemos De comportarnos Como él lo ha dicho En la manera que se nos ha enseñado A hacerlo En la Biblia Eso No tiene importancia Lo que estamos aquí Para hacer Es utilizar Su nombre Su buen nombre Para nuestro beneficio personal Para nuestro egoísmo Para nuestra ignorancia Al caos Que bendición Si trae Porque pues hemos llegado Tan lejos Más nos olvidamos De él A quien decimos Predicarle O ministrarle Es decir Cantar Alabanza Y entonces No vemos Nada nuevo En el nombre Zimri Porque es canto Pero a quien le cantaba Si este tipo es Con quien O sea Este tipo Zimri Hijo de salud Fue quien El irrealita Quien fue muerto Junto con la madianita Haciendo lo que no es recomendable Frente al tabernáculo A la misma puerta Es decir Adentro Frente a la cara De Jehová nuestro Dios Haciendo esas cosas Cometiendo Lo 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 injusto Zimri Zimri Pues que podríamos decir Mi música Dice Música de quien No de Jar Rastafari Música de Zimri quizás De su egoísmo Ignorancia Y error Celebrar Lo cual viene de Pero vean aquí La raíz de Zimri Es zamar Y también Significa el baile Pero vemos El dance hall Vemos como lo bailan En Jamaica Y atención Aquellos quienes tienen Conexiones Con las doce tribus Con los Naya Binge Y con los Babo Shanti Nuestros hermanos Si es que los amamos Hay que hacer algo Para ayudarle Porque Porque en Jamaica Se está llevando a cabo Una vida La cual no es No se sostiene En sí mismo Y no es 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 recomendable A ninguno ¿Qué estamos haciendo Nosotros para ayudar A nuestros hermanos Entender que Cristo Jesús Es el único camino Y nadie más Nuestro señor negro Y salvador Yeshua HaMashiach ¿Qué estamos haciendo? Porque el baile Que ellos bailan Es un baile muy Ha llegado A una sensualidad Corrupta De hecho Un baile tipo serpiente Si ven la forma En que las mujeres Se arrastran Encima de De los varones Haciéndolo Inrecomendable Convertiendo algo Que en un tiempo Fue Santo Y nos ha abierto Las puertas Para recibir Y eso No se lo nega Nadie Y no lo negamos Nosotros Muchísimo bien Ha hecho Pero así como Hizo mucho bien Ahora quizás Esté siendo igual O peor Y trayendo mal A la presente generación Entonces Zamar Lo cual es Raíz de Zimri Puede significar El baile El bailar Pero vean aquí Que también puede significar El cortar O más Con más Claridad Cuando uno Está cosechando El O sea No sé la palabra En exactitud En el español Pero Prune Pluck Es decir Como Pluck Me da la impresión Que lo podíamos Interpretar Como Cuando uno Arranca una uva De O sea De la Ya ves que vienen Muchas uvas Cuando uno arranca Un pedazo O sea Estar haciendo esto Pues Estar Y para entenderlo Tienen que ver el video Pero O sea Como No más arrancando O cortando Pedacitos De De algo Pues Es decir Una hoja Arrancar una hoja Arrancar una uva Y Esto es También La significancia De Zamar Lo cual es La raíz De Zimri Ahora Esto Que nos da a entender Para empezar Que estamos en el tiempo En donde el Padre Se ha manifestado Y a través de nosotros Los ángeles Los malek Los reyes Sacerdotes Podemos Solamente nosotros Discernir En verdad Quien es Rastafari Y quien no lo es Pero incluso Nuestro juicio Es injusto Porque El corazón Del individuo Nosotros no lo sabemos Quizás Un rasta Sea rasta Corrupto En este momento Pero no sabemos Que mañana El sol del día Puede traer otra justicia Que testifique Al hecho Que hemos hecho Nosotros En lo personal Justo Un juicio Injusto En decir Que este Es impostor El día De mañana Puede ser Un fiel Y verdadero Así es de que Esa responsabilidad No es nuestra Pero Si dividimos Correctamente La palabra En espíritu Y en verdad Para que se Para que se dé a luz Aquellos quienes no son Y para que podamos Reconocer Con más Seguridad Aquellos quienes Si son Y al menos El progreso Indica Si se están Llegando A quizás Algún día Ser O Tienen poca Interés En jamás Haberlo sido Nunca lo fueron Otra cosa Eso del estar Arrancando Las uvas O las hojas O sea lo que sea Imagínense esto Mi música El celebrar Con su música Música De quien De Zimri En este caso Porque hace lo que No es recomendable Hace pecado Con la madianita En el mismo Sanctuario De De Jehová Nuestro Dios Disculpen Ahora Entonces Zimri Eso es eso La raíz De Zimri Nos da Zamar El bailar ¿Qué bailamos? Bailamos en celebración O bailamos en Asquerosidad Es decir Para estimular El sentido sexual De la mente carnal Y Si arrancamos Que arrancamos Si cortamos Que cortamos Cortamos para el bien O cortamos para el mal O más bien Esto es lo que deseo decir Se escucha muy recio Eso Un segundo Por favor De hecho El presentador De este video Que está tocando En YouTube Pues Su micrófono Está Está bien Volumen A un buen volumen Pero El micrófono De la gente Que está haciendo preguntas Está bien Está bien alto Y bajamos el volumen De eso Que está Escuchándose Hacia atrás Ahora Zimri Zamar Baile El cortar El arrancar Pues A nosotros Quienes somos arrancados Es para traer Al frente Más fruto Pero algunos Pero algunos Algunos son arrancados Con maldición Y nunca Son Nunca crecen Para atrás Quizás sean arrancados De la raíz Por la maldad Que cometen No estamos aquí Para juzgar a nadie Pero estamos aquí Para aprender Ahora ¿Qué podemos Recibir de esto? ¿Cómo podemos Conectar el arrancar Y la música? Pues El El tocar el instrumento Cuando uno toca La guitarra De una cierta manera Se podría decir Ah, no, no, no Esto sería lo más adecuado El arpa El arpa de David ¿Por qué? Porque el arpa del David También se Creo Si no estoy equivocado Se Como que se arrancan Los Los Bueno No se arrancan Los hilos Los Las cuerdas Pero Uno O sea Las pellizcas Peizcas las cuerdas Así como De tal forma Que da la impresión Que uno está arrancando algo Por decir Una uva O Una hoja O un pétalo De quizás Una flor Esa es la relación Que podemos traer al frente Al menos Nuestro Ejemplo Entonces Habiendo dicho eso ¿Qué hacemos De la presentación? Bueno Primero encontramos Nuestro lugar Y luego podemos continuar Zimri Puede ser bendición Puedes cantarle A Jehová Nuestro Dios O puede ser maldición Y pues Que te arranque Ahora Vamos a ver Vamos a ver Tenemos aquí Nuestros apuntes La relación A Moab Es necesario Entender que Moab y Amón Vienen de De un Son resultado Del incesto Y Continúa Aquí nuestros apuntes En esto De la bendición Y maldición Es decir Aquellos Quienes Odian Su derecho De reinar Sobre La mente Carnal Son aquellos Quienes son cortados No son cortados No son No son Librados De la fruta Para dar espacio A más fruta Pero son arrancados Por completo Porque han rechazado Y odian El derecho Del ser humano Y su naturaleza Divina Es decir Prefieren Continuar En el plano Material Adorando al cuerpo Debes de Poseer el cuerpo Y utilizarlo Como herramienta Para transportarse En esta O navegar La experiencia Ahora Esto es odiar El derecho Hacer justo Juicio Es nuestro Derecho Por nacimiento Es decir Ser De una Naturaleza Divina Es nuestro Esto es para lo que nacimos Esto es Para lo que vivimos Pero antes Debemos de crucificar El egoísmo Y el ser Injusto Para ser Replazados Por cabeza Con la cabeza Que es digna De ser cabeza Sobre todo Hombre Quien Quien es Es Justo La justicia Establecida Por su majestad Imperia Jalicelasi Primero Y no es una Característica O personalidad Es la persona Yeshua Nuestro señor Negro y salvador Jesús Cristo Jesús Cristo Ahora Continuemos Aquí en nuestros apuntes Tenemos pues una referencia Al hecho de que Como dice aquí Fine No, 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 no Regresamos a Y vio los fines Capítulo 25 Libro de Números Versículo 7 Hijo de Hijo de Elías Hijo de Arrón El sacerdote Y levantose De en medio De la concrecación Y tomó una lanza En su mano Y fue tras el varón De Israel A la tienda Y alanceó Los A ambos Al vientre Y cesó la mortandad De los hijos De Israel La lanza A ver Dirijámosnos A nosotros Al libro Al santo evangelio Según San Lucas Capítulo 2 Capítulo 2 Si no estoy equivocado Versículo 25 Y veramos aquí Lo que encontramos Nomás para hacer conexión Aunque ya lo hemos Mencionado Ahora lo vamos a Leer Libro Digo Santo evangelio Según San Lucas Capítulo 2 Versículo 25 Quizás Esperemos que si sea Y aquí Había un hombre En Jerusalén Llamado Simón Que casualidad Simón Y este hombre Justo y Pío Esperaba la consolación De Israel La reconciliación La cual no llegó Por Jesús Cristo Más llega En su totalidad Afirmada por el Quien afirma Todas cosas A través de quien Todas cosas fue creado Jesús Cristo Pero afirmadas Y confirmadas Y selladas En la primera Fuerza de la Trinidad Era Y el Espíritu Santo Era sobre él Y había recibido Respuesta del Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes que viese Al Cristo Del Señor Y vino Por el Espíritu Al templo Y cuando metieron Al niño Jesús Sus padres En el templo Para hacer Por él Conforme a la costumbre De la ley Entonces él Le tomó En sus brazos Y bendijo A Dios Y dijo Ahora Despides Señor A tu siervo Conforme a tu palabra En paz Porque han visto Mis ojos Tu salvación La cual ha Aparejado En presencia De todos los pueblos Luz para ser revelada A los gentiles Y la gloria De tu pueblo Israel Y José Y su madre Estaban maravillados De las cosas Que se decían De él Y los bendijo Simeón Y dijo a su madre María Este es el versículo En el que Debemos prestar atención He aquí Aunque pues En toda la escritura He aquí Este es puesto Para caída Y para levantamiento De muchos en Israel Y para señal A la que será Contradicho Y una espada Traspasará tu alma De ti misma Para que sean Manifestados Los pensamientos De muchos corazones Esa misma lanza Representada En este caso Por fines Lo cual es una expresión Una sombra De bienes venideros Lo cual luz La cual luz Es manifestada En parte En Jesús Cristo Y pues Revelada en totalidad En Edamahal Selassi Quien ha derrotado Ese dragón Por completo Utilizando Su fe En Cristo Jesús Esto es lo que me hace Querer seguir A Jesús Cristo Continuando Hacer la conexión Con que esa espada Es la palabra La palabra es la espada Y es la lanza Y da la casualidad Que En el hebreo La forma de decir Lanza Adivinemos Como se dice Vamos a ver Si tenemos aquí Nuestros apuntes Porque Ya lo habíamos Pues Ya lo habíamos Repasado En una ocasión Anterior Por cual razón Lanza Romaj Algo parecido A Roma Pero Romaj Romaj Es la lanza Que utilizó Ahora Con eso Continuamos Dice aquí Números capítulo 25 Versículo 13 Y tendrá Él y su simiente Después de él El pacto del sacerdocio Perpetuo Por cuanto Tuvo celo Por su Dios Y hizo expiación Por los hijos de Israel Ahora Esto que O sea Su simiente Aquí es donde vamos Su simiente Es como Yeshua Es como Jesús Simiente de Yeshua A través de Yeshua Y a través de Pues Como de Finjas O Fines Reyes y sacerdotes Seremos llamados Para siempre Que al cabo Se ha hecho Reconciliación A través de De estos Uno la sombra El otro la luz Confirmada En la primera fuerza De la trinidad Vean aquí Esto es interesante Lo cual Vamos a ocupar Referirnos a Aquí Algo que guardamos Ahora Les repito Que no sé El hebreo Y no sé El amárico O el amaharek O el amarnia Y para aquellos Quien es Quien es Sam No duda Disculpen Porque se nos ha hecho Un comentario acerca De la pronunciación Miren Yo no sé La vocalización Es decir No sé Las pronunciaciones De acuerdo A los A los Los sim Las Las marcas Que se utilizan Para representar El sonido vocal Que acompaña El consinente O no sé Cómo se le diría El dibujo De la letra Hebrea No me sé La pronunciación Correcta De las vocales No me interesa Aprendérmelas En este momento Solamente utilizamos El básico sonido De la raíz De la letra Para no más Llevar a cabo Un punto Estamos empezando Y aprendiendo Así como muchos Así es de que No hay diferencia Entre yo y el yo Porque somos uno Uno somos Lo importante Es de que Al menos Aprendamos Y pues Esto es lo que Intentamos hacer Ahora Hay algo que se Que se puede aprender De esto Lo cual es interesante Y no vamos a poder Recibir a través De De pues Las traducciones Ya sea Al inglés O al español Incluso Utilizando Programas como Blue Letter Bible Dictionary Tenemos otros Los cuales pues No nos Gusta Tanto como El Blue Letter Bible Pero Incluso En estas ocasiones Ciertas cosas No son Traducidas Y en este caso Cuando Cuando se refiere Al celo Es acompañado Por el Alef Tao Alef Es representante A la cabeza Y el Tao A la cruz El principio Y el final El principio Es el Alef La primera letra Y el Tao Es la letra final Del alfabeto Podríamos decir Hebreo Alef Tao La cabeza Cargando su cruz Esto es A lo que nacimos Entonces Para pues Para agregar a esto Es decir A todos los Nasri A todos los Nazarenos A todos los Rastafari Ahórcalos Cuélgalos Cuelga sus cabezas Frente al sol Es decir Cuélgalos Que carguen su cruz Porque no hicieron Su responsabilidad Esto es lo que dice En el hebreo Y como dije Las pronunciaciones No estamos nosotros Preocupados Por hacerlas Correctamente De hecho Dice aquí Benye 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 Como hijo Los hijos De Yish Ra'el Yish 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 Ra'el Y dice aquí Que es esta palabra Bekó Bekó Bekóf Nun Alef Y Vab Que sería Bekón Bekón Disculpa Se me ha que estoy equivocado Bekó Ale Bekó Ey Bekó Ey Bekó Bekó Bekón Ey Bekón Bekón Ey Bekón Ey No recuerdo esa palabra Bekón Ey Et Aleftao Aquí es donde encontramos El Aleftao Oculto dentro de De esto Ah Espérate La primera es Bueno 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 Continuemos Entonces dice Pues Con Ey Se me hace que estoy pronunciando una palabra Completamente incorrecta Pero deja Como les dije No lo sé Y raro la vez que hago esto Pero El versículo del cual estamos prestando la información Es el Que es kabot No es kabot No es kabot Vamos a tener que utilizar la memoria para Para pues llevar a cabo esto que ya nos comprometimos a Al comunicar Capítulo 25 And he shall have it in his seat after him Even the covenant of everlasting priesthood Because he was jealous for his God and made an atonement for the children of Israel Vamos aquí Quizás hubiéramos guardado la traducción que ya nos proporcionaba el sistema Bueno No tiene caso Pues Desperdiciar más tiempo en esto Hubiéramos hecho un mejor trabajo de De Proporcionarnos claves Para Para poder descifrar esto El otro versículo Que tiene Que hay Hay necesidad de De al menos Prestarle atención Bueno no versículo porque es el mismo pero En la ocasión donde dice a tu simiente Después de El pacto del sacerdocio Del sacerdocio perpetuo por cuanto Ah no 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 Donde dice Y hizo expiación por los hijos de Israel Ya me acordé porque no puedo Porque no guardé la La frase completa Entonces estaba pronunciando cosas las cuales no son necesariamente el principio del versículo Ahorita revisamos esto Pero brincándonos a Ah Y hizo expiación por los hijos de Israel Dice aquí Konei Konei Quizás a los sacerdocios Konei Konei Kona Konei Konei Como Kohen Y Le Le Elohim Le Elohim Le Elohim Lo Elohim Valle Oveya Valle 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 Kof Valle Khor Valle Khor Valle Khor Eyal Valle Khor Eyal Beyan Israel Valle Valle Khor Valle Khor Valle Khor Valle Khor Valle Valle Khor Que es B Vamos a ver Kof Kof Khor 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 Me disculpo Vean aquí Utilicemos este momento Para aprender La verdad que El hebreo Nunca lo he practicado Al menos no por memoria Es decir La pronunciación de las letras Ya me confundí Entonces ya sé que es lo que está sucediendo Por qué no hicimos esto desde el principio Orgullo quizás Por qué no Utilizarlo para Para aprender de un mal ejemplo No Ambos son Kof A nuestra sorpresa Qué raro Kof Y Kaf Esa es la diferencia Kaf Entonces Koina Koina Lo Lo Elojé Eh Valle 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 Kera Valle Kof Valle 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 Kof Valle Valle Kof De todo No recuerdo Qué es Bueno No nos fue Excelentemente con eso Pero como dijimos Al menos un mal ejemplo Pusimos Y que sea el ejemplo Que algunos siguen No Pero aprendemos de él Para no seguir el mal ejemplo Lo que queríamos decir Es que Expiación Expiación At one At one Cap 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 Capar 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 Valle Kafar Valle Kafar Valle Kafar Kafar es Como tapar Se podría decir Valle Kafar Lo que estamos tratando de decir Es que no solamente hizo expiación Para Israel en ese momento Más hizo expiación Que a través de esto A través de este acto Todos aquellos quienes reciben Y son simiente De este celo Serán Y pues Incluso ellos Dentro de este pacto De alianza Del shalom Es de generación En generación Algo que no hubiéramos Pues podido Recibir Sin haberlo Investigado Con un poco Más profundidad Pero pues a este punto No hace diferencia Porque No nos fue tan bien Como Hubiéramos querido Pero Eso es El mismo Eso Nomás demuestra La misma cantidad O la medida De esfuerzo Que le Que le Dedicamos A eso Así es de que Nos fue como nos debería De haber ido Justo Y exacto A nuestro esfuerzo Regresando Al estudio Vamos a ver Así es de que 24 mil personas Murieron Estos quizás Creyendo que La iban a hacer Que la iban a librar Estando junto Estando en el plano De Moab En la última estancia Ya lo último Que quedaba Era pasar ese río Masiejo a nuestro Dios Dijo alto aquí Algo tengo que hacer Para llevar a cabo El cumplimiento Realización De mi palabra Porque es ley Y todos estos 24 debían de haber Muerto Ahora Semeón Zimri Es de la casa De Semeón Shema 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 Escucha Israel Shema Israel Sema Amla Kachen Digo Israel Hoy Sema Amla Kachen Israel O Israel Sema Escucha Nuestro Dios Amla Kachen Entonces En el hebreo Sería Shema Israel Escucha Israel Semeón Relacionado Al escuchar Bien aquí Cosby Y pues vamos a leer Un poco más adelante Cosby Dice Bueno el versículo Número 14 Y el nombre Del varón muerto Que fue muerto Con la madianita Era Zimri Hijo de salud Jefe de una familia De la tribu De Simeón Jefe Quizás Nazri Que no sabe escuchar Siendo de la tribu Que representa el escuchar Y el nombre de la mujer Madianita muerta Era Cosby Hija de Zur ¿Saben qué significa Cosby? Mi mentira Mi engaño Con esto Se estaba metiendo Un jefe De la tribu De Simeón Zimri El quien le cantaba No hay ojo a nuestro Dios Más le cantaba A un Injusto juicio ¿Por qué? Porque es hijo de salud Lo hemos explicado En otra parte De esta presentación Hay que revisarla Hay que estudiarla Y si es necesario Volverla A ver O escuchar Si ocupan los audios Ya hemos expresado Comuníquense con nosotros Y los enviaremos A través de Facebook O correo electrónico Facebook Funciona Bastante bien No dura mucho Para subir los audios Ni nada de eso Muy útil Ahora Cosby Mi mentira Con esto Se revolcaba Para hacerlo Incorrecto Este Zimri Que debe ser Nazareno O cabeza espiritual De la tribu De la familia De Simeón Ahora Hostilizarás Hostilizarás O sea En otras palabras Cosby Hija de Zur Vean Cosby Hija de Zur Príncipe de los pueblos Padre de familia En Madian Más adelante dice En el negocio De Peor Y en el negocio De Cosby Hija del príncipe De Madian Acá dice Padre Hija de Zur Príncipe de los pueblos Padre de familia En Madian Es muy posible Que Balaam De Petor Era Madian Por eso es familia Pero en el negocio De Cosby Es distinto Al negocio De De Peor Es interesante Porque dice La cual fue muerta En el día De la mortandad Por causa De Peor Como si Los Madianitas También Fueron hechos A salvo De alguna forma A través de esto Quizás Quizás no Ese es un pensamiento Que vocalice Innecesitadamente Pero Ya había contemplado Algo en relación De esto En el En el inglés Da la impresión Así como Como por su bien Por su bien Por su mismo Para que Por ellos mismos O sea También se logró esto Como diciendo Para salvar También Los Madianitas No sé Ahora Esa es otra cosa Punto y aparte Que es lo que Deseábamos Comunicar con esto En el negocio De Cosby Mi mentira Regresemos A los apuntes Y aprenderemos Que es lo que Deseábamos Comunicar En el primer conteo De los hijos De Israel De acuerdo al libro De los números Que encontramos En los primeros capítulos Semón Era la tribu La tercera tribu Más grande De acuerdo al census De acuerdo al conteo En el primer conteo Eso fue En el desierto De Sinaí Si no estoy equivocado Ahora en esta ocasión En este segundo census En el segundo conteo La tribu de Simeón Es De las doce tribus Es la tribu más pequeña Y el Simeón Significa Escuchar Esta acción De que Zimri Su música La suya No de Jehová Nuestro Dios No música Rastafari Más música corrupta Quien se metió Con Cosby Con su mentira Esto afectó A todo Israel Afectó a la tribu De Simeón Quienes deben de ser Quienes escuchan Por el Shema Por Shema Israel escucha Simeón Se convirtió De la tribu Tercera más grande En todas En todo El conteo Se transformó A ser La más pequeña Que nos dice esto Que Israel En parte Somos ciegos Porque Porque no podemos Escuchar Esto es El resultado De las acciones De este Zimri Ahora Todas las tribus Fueron afectadas Porque Porque si Un miembro del cuerpo Es dañado El cuerpo entero Sufre Esto en si Es enseñanza Muy Muy importante Si vamos a funcionar Como un cuerpo Siendo una persona Con un alma Y un espíritu Una mente Y un corazón Una cabeza Y un trono Entonces si unos Quienes representan El cuerpo Están fallando O están fracasando Entonces Todo el cuerpo Sufre Esto es lo que Podemos recibir De esto Al menos en este Instante Es muy importante Que quiere decir Esto que no podemos Escuchar Que la fuerza Del escuchar La tribu de Simeón Es la más pequeña Es decir El audio Ha sido cortado Del cuerpo Muy mal Muy muy mal ¿Por qué? Porque entretenimos O nos entretenemos Entreteniendo una mentira Nos metemos con Cosby Que significa en el hebreo Mi mentira Que es su música Zimri Mi música Celebrar ¿A qué bailas? Bailas a Cosby Al baile de una serpiente De una mentira Estás tras la mentira ¿Qué cantas? Cantas mentira Alabas mentira Y porque escuchamos mentira La tribu de Israel Las doce tribus de Israel Han sufrido Una destrucción Terrible ¿Por qué? Ahora no podemos ver Porque no podemos escuchar Al menos Si pudiéramos escuchar Pudiéramos ver Lo que no se ve No es necesario ver Es necesario escuchar Muy interesante Muy práctico Y muy útil Entender todo esto Ahora Otra cosa Ya lo hemos dicho Pero ¿Qué pasó? Después de que murieron Los 24 mil Estos últimos Para finalizar Y que se realice La promesa de Jehová Diciéndole Nadie de ustedes Va a entrar a la tierra De promesa Más estos dos Quienes fueron De otro espíritu Caleb y Josué Entonces Ya que murieron todos Ahora si dice Jehová Vuelvan a contarlos Porque ya no queda ninguno De hecho si nos adelantamos Al capítulo 26 Dice Aconteció Después de la mortandad Que Jehová habló A Moisés y a Lezar Hijo del sacerdote Aarón Diciendo Tomad la suma De toda la congregación De los hijos de Israel De 20 años arriba Por las casas De los padres Todos los que puedan Salir a la guerra Puedes salir tú A la guerra Hay que pelear La guerra espiritual Hay que derrotar Al enemigo Con una agresión Violentísima Y Moisés Y a Lezar El sacerdote Hablaron Con ellos En los campos De Moab Junto al Jordán De Chérrico Al Jordán De Chérrico Diciendo Contarais El pueblo De 20 años Arriba Como mandó Jehová A Moisés Y a los hijos De Israel Que habían salido De tierra de Egipto Bueno Ya que murieron Todos los Quienes no son Simientes de Israel Ahora pueden Hacer el segundo Conteo La reevaluación La reevaluación Y re O dar Verdadero valor A quienes van a entrar Así es de que Nos está preparando Para una transformación Para un Cambio De actitud Para ser más grande De lo que jamás hemos sido Para entrar Y poseer La tierra de promesa Vamos a continuar Con este estudio Que Muy 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 Interesante Vamos a agregar Algo En relación Al escuchar De Israel No más Para Para incrementar Pues Interés Y para nuestro Bienestar Espiritual A dirigirnos Nosotros Al Santo Evangelio Si no estoy equivocado De Juan De San Juan Capítulo 18 Vean aquí Versículo 10 Lo que vamos a hallar Y es en relación A esto del Escuchar Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 18 Versículo Habíamos dicho Versículo Número 10 Dice entonces Simón Ven la conexión Simón El escuchar Pedro Que tenía espada Sacóla Y hirió Al siervo Del pontífice Y le cortó La oreja Derecha Y él sirvió Y el siervo Se llamaba Malco Malco Es en relación A como se le dice En el En el Cabalá Es decir El reino Más bien Lo material El plano Más bajo Aquí en Lo físico Malco Pues es lo mismo Malco 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 Es representativo De la misma idea Y es decir Que Pedro Le corta la oreja Como si no estuviera Tan grave La situación Así de que El primer conteo En el censo De los hijos De Israel Simeón Fue La tribu Tercera Más grande Y después De que Mi música Zimri Empezó a cantar Por música Una mentira Cosby Y tuvieron Esa relación Sexual La cual Es idolatría Es Pues Es injusta No es Es pecado Después De esa acción La tribu De Simeón Se convirtió En la más pequeña Así es de que Hay suficientes problemas Con el hecho Que no podemos Escuchar Como para que Simeón Pedro Arranque O tome su espada Sáquela Y le corte La oreja derecha Para acabarla Debes de ser la izquierda Al menos Hubiera sido menos daño Pero le corta La oreja derecha Porque no puede Escuchar Derecho No puede escuchar Lo que es correcto Pero Gracias a Yeshua Que nos da aquí Una profecía Nos da una Una prevista De lo que Es de suceder Entonces Dice Jesús Entonces Dijo a Pedro Mete Bueno No Bueno I don't got the remote It's upstairs It's on the On the thing like that Upstairs The remote Permítanos un segundo Quizás Vayamos a Pausar No, no, no Don't touch this Sorry I didn't mean It's scary It's just that It's on It's recording Bueno 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 pues Vamos a finalizar Aquí con Con lo que dice Jesús Entonces dijo Pedro Mete tu espada En la En la Bahína No sé Qué significa eso Pero Me imagino Que dónde va La espada El vaso Que el padre Me ha dado No lo tengo De beber Bueno Aquí no lo dice Pero En otra ocasión Jesús Cristo Porque no No tengo la referencia Pero en otra ocasión Jesús Cristo toma La oreja Y se la pone Para atrás O sea Proféticamente Dándonos Una Un previsto Una prevista A lo que A lo que Él es Lo que Él es Él es Quien Pues Instituye La habilidad De De escuchar A nosotros A través de quien Entonces podemos Ver al padre En En su forma Completa Como el Quien es El quien Él es Pero debemos Escuchar Pues la palabra Estudien la biblia Por mi parte La gloria es en la biblia La biblia Es el punto de reunión De toda la humanidad Rastafari Una pregunta Cómo nos vamos a unir No es tan difícil Que dijo Su majestad Imperia Jalí Celacio I La biblia Su gloria Por su parte Su gloria Es el punto De reunión De toda la Humanidad Si es el punto De reunión De toda la humanidad No creen que también Sería igual Para nosotros Rastafari Pues claro Que si lo es Entonces El punto De reunión Para el Rastafari Es la misma biblia La misma palabra Que nos da la habilidad Si escuchamos De ver La forma Que debemos De comportarnos Y debemos Amarnos Unos a los otros No de cualquier Tipo de amor Porque hay mucho amor Que no es amor Ninguno Debemos amarnos Como el nos ha amado El nos dio el ejemplo Y entonces podemos Hacer nuestro mejor esfuerzo Para Allegarnos O aproximarnos Lo más posible A esa Vida ejemplar Que ha establecido Jesús Cristo En el hacer esto Tenemos la oportunidad Del perdón De parte del Todo poderoso Esto es lo que me hace Querer seguir a Jesús Cristo Ahora ¿Cómo continuar? Tenemos como Cinco minutos Quizás Queríamos incluir Que pues en el Santo Evangelio Según San Juan Aprendemos que Que Y también En todos los evangelios Cuando se habla De Juan Aprendemos que Este es el punto En donde todo cambia O sea De este lado Del Jordan Donde está El plano De Moab La mente carnal Es donde está Juan Al otro lado Del Jordan Es donde está Jesús Cristo Jesús Cristo Bautiza más Que los de Juan Y todos van a él Más Aprendemos en el Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 4 Versículo 2 Que Jesús Cristo No bautiza Ninguno Son sus apóstoles Y sus discípulos Pero la cosa Es de que Pasando el Jordan Ya vivimos Una vida espiritual Y vamos a Entrar en detalle En relación A estas cosas Está lleno El estudio De Torah De la evidencia Para sostener El clamo Que presentamos Solamente queremos Pues aquí Veamos aquí Cuando dice El furor La palabra Es como veneno Como el escorpión Vamos Vamos a relacionarlo Al libro Del Apocalipsis Las escorpiones Que te envenenan Con mentira Y pues Te seducen Ahora Para finalizar Utilicemos La epístola De Apóstol San Pablo A los Tesol Tesol Bueno Vamos a esperarnos Antes de intentar Pronunciar Ese nombre Tesolosenses Tesal Tesalonicenses A los Tesalonicenses Hay dos Quizás Sea Sea la primera Epístola Capítulo Dos Versículo Vamos a ver Aquí Versículo Once Vamos a ver Si es este Así como sabáis Como saben De que De que modo Exportábamos Y consolábamos A cada uno De vosotros Como el padre A sus hijos No es este Entonces Entonces va a ser Segunda Epístola Del Apóstol San Pablo A los Tesalonicenses Capítulo Dos Versículo Once El cual dice Por tanto Pues Les envía Dios Operación De error Quien lo envía No el hombre No el hombre Lo envía Dios Para que crean A la mentira Por qué Porque Zimri Le toca música A la mentira Metiéndose con Cosby Con eso vamos a finalizar Y nomás con estas últimas palabras Las cuales Son Necesarias Entender Nos envía Operación De error Por qué Porque nos metemos Con mentira Entre más Escuchamos mentira Más La creemos Más nos entregamos A ella Es una dilución Es una Ilusión Incluso Y esto Es perversión La cual es Inmoral La cual es sexual Por qué Porque te estás Metiendo con cosas Que no son De la verdad Prefieres Recibir mentira A ser penetrado Por verdad Ambas Nos unían O nos hacen humildes Más una Una nos humía Y una nos Nos edifica Hombres Reciban su lado Femenino Acostándose Como mujeres Derramando la sangre De la virginidad Entregándose por completo A la palabra Reciban ustedes Penetrados Por el Espíritu Santo Que penetra Hasta la profundidad Del alma Ilumina por dentro Y no nos hace corruptos No nos Difaman No nos No nos Echa a perder No nos contamina Más nos limpia Nos purifica Entonces De esta manera Habríamos sido Tomados de la mano Habiendo Acostadonos Con él Por una justa causa Habríamos sido Resucitados O levantados Como hombres Completos Podiendo juzgar Justo juicio Dotados Dotados con toda Inteligencia Para razonar En la mente De Cristo Jesús Así podríamos Tratar bien A la mujer Siendo nosotros Primero Hechos humildes Acostándonos Como mujer Que él nos Penetre Y recibamos Su palabra En su espíritu Y en verdad Y de esta forma Nos levantamos Como hombres Capaces de Pelear la buena Pelea De la fe Violentamente Con mucha agresión Para derrotar Al mal Con esto Finalizamos Shalom